¿Qué es la biología de la zona? Así que bueno, muy contentos porque chicos de distintos lugares de la provincia vienen a conocer este pulmón verde de nuestra ciudad y para nosotros recibirlos tiene que ver con cumplir una de las misiones que tiene el parque. Nosotros definimos tres misiones, la conservación, por lo tanto es una reserva natural municipal que se mantiene inalterable para preservar el patrimonio genético, la educación que tiene que ver con esta idea de transformar al parque en un centro de interpretación ambiental para poder difundir todo lo que tiene que ver con el cuidado de estos paisajes y de estos ecosistemas tan importantes para nuestra ciudad. Y el tercero que es la accesibilidad y la integración en el sentido amplio, de que el parque pueda ser accesible para todas las personas, ya sean turistas, sean vecinos o sea gente que viene de otras zonas de la provincia, en estas delegaciones que tienen que ver con el tema de educación. Nosotros estamos trabajando con una idea de darle al parque una impronta para que el ciudadano se sienta orgulloso de tener esta reserva que tiene ya 30 años y que a lo largo del tiempo se ha ido instalando tanto en la comunidad como en la comunidad científica como un espacio de interés y nosotros hacemos la invitación a todas las personas que puedan venir, estamos todos los días de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde que se puede acceder y se puede permanecer hasta las 19 horas.